Estás en el balcón, esperando que llegaras tú Ya no querías más, no podías más venir A mis brazos tú, me encantó Tú Estás en nuestro altar, rezando con una canción Pidiendo que te quedes, que al menos no me dejes De tus brazos y tu mundo Estaba sola en la ciudad, buscándote en cada rincón Que extraño ese silencio, extraño que no llegues tú Que no llegues tú, aunque ya amaneció Aunque ya amaneció Los pueblos ríen otra vez, delunto hasta mi corazón Y lo que hablamos ahora ya no es en mis video mani rastro Y lo que hablamos ahora ya no es en mis video mani rastro Y lo que hablamos ahora ya no es en mis video mani rastro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!